Ahora un poco mejor. Estoy con los analgésicos, calmantes, los fármacos y estoy pudiendo hablar un poquito más. Así que bien, salgo a hacerme los estudios y a esperar los resultados más ahora. Bueno, contanos un poco cómo fue eso que se vivió ayer tan lamentable. Y la verdad que me pongo a pensar, hablo con mi familia, con mis amigos que estuvieron ahí en la cancha y nadie entiende del porqué la agresión de este muchacho. Pienso, anoche no podía dormir. Si actúe bien en el partido, mi desempeño fuera adecuado. Pero también pienso, por otro lado, que por más que haya sido el peor partido que tuve, no se merece para nada la reacción de esta persona. que lamentablemente daña a su equipo, daña al fútbol, porque otra vez quedamos como los malos de la película, otra vez quedamos en el ojo de la tormenta y otra vez quedamos como una gente inadaptada, quedamos como los malos. Era una final tranquila donde jugaron los equipos como pudieron, llevó la ventaja por los goles, pero fue un partido parejo, tranquilo, y yo jamás me esperé ni pensé una reacción de esta manera. Sí, yo siempre hablo y pienso que son personas externas, los que están del alambrado para afuera, que a esas personas es muy difícil que vos las calmes o las entrañen en razón, porque a un grupo de personas lo vas a conformar, a otro grupo no, está el grupo que más o menos, pero sí implica mucho y tenemos que hacer un cambio con la gente que está del tejido para adentro, porque yo tengo que terminar expulsando un ayudante de campo y un preparador físico que salen diciéndome barbaridad del terreno del juego y si ellos no dan el ejemplo, el chico este que me agredió no da el ejemplo que podemos esperar a la gente de afuera. No, venía muy tranquilo, por eso sorprende más. El chico este entró muy exaltado, yo me doy cuenta de un principio cuando entra exaltado, porque me dice unas palabras que las voy a llevar en el informe que tengo que presentar. Intenté calmarlo, intenté calmarlo, me seguía diciendo barbaridades, el capitán de mi entre me dice que no podía dejarme decir esas cosas, yo le digo, ya está, la termina, miro en el reloj, faltaba dos minutos, cobro la falta, vuelvo a mirar el reloj, faltaba un minuto, amonesto, porque me insulta y después me vuelve a insultar peor y me retruca, entonces yo le muestro la segunda amarilla, la roja, me acuerdo que no anoto enseguida porque lo vi muy exaltado, entonces guardo la amarilla cuando el jugador se va de costado, miro mi tarjeta y no me acuerdo más de nada. Eso fue lo último que te acordás. Lo último. ¿Era a otro jugador que expulsaste? ¿Este reaccionó o a él? Al mismo, al mismo, al mismo, al mismo chico. Y quedé, me quería levantar y veía todo nublado y cuando entro en sí, pensé que estaba en la cancha de Guaraní, porque le digo a mi amigo, yo vivo sobre la costa de Nerea y le digo a mi amigo, vivo cerca, agarré y llévame de acá, sacame de acá. Estamos en la cancha de Guaraní, le digo, y él agarra, me apresta la mano, tranquilo, tranquilo, y se va. Y por la foto veo que el arquero de Sporting estaba a lado mío y después no me acuerdo ni cuánto tardó la ambulancia, me dicen que 50 minutos. ¿Cuándo tomaste conocimiento? ¿Cuándo volviste en vos, digamos? Cuando estaba volviendo la ambulancia. Cuando estaba llegando la ambulancia, que yo escucho el ruido, ahí entré, me quería acordar de qué trabajaba, qué hacía, y no me podía acordar de nada. No me podía acordar de nada, me dolía mucho el cuello, me dolía la boca. ¿El golpe fue, digamos, detrás, del costado, caíste? Lo que me dicen que fue de atrás. Sí, porque yo cuando te digo, miro la tarjeta y se me nubla todo. Y quiero reaccionar y no puedo, no me podía levantar. ¿Y ahí cuando caíste también te golpeaste un poco la nube? La cervical, la cadera, me doy el pie. Y bueno. Bueno, ¿y ahora cómo sigue? Y ahora tengo que presentar el informe en la liga, esperar los resultados, y bueno, después las denuncias pertenecientes y todo eso. Bueno, ¿y qué esperás vos? Porque tiene que haber una sanción, por supuesto. ¿Qué esperás vos que por ahí suceda con eso? Y yo quiero que se aplique lo que dice el reglamento. Que sea una sanción. Esta persona, lamentablemente, nos hace mal a los que amamos el fútbol. A todos, jugadores, árbitros, dirigentes, por medio de dirigentes de la liga, me hicieron llegar su preocupación los dirigentes y jugadores. Jugadores y cuerpo técnico de Miertre también me escribieron. Así que nadie se esperaba. Nadie se esperaba. ¿Aceptarías a lo mejor por ahí una disculpa? Si bien, el daño ya está hecho, ¿no? El daño está hecho y si aceptamos una disculpa, nosotros los argentinos vivimos cometiendo errores y aceptando disculpas, hacemos ron y cuenta nueva y siempre vuelve a pasar, lamentablemente. Y también es una cosa que hay que cambiar, que siempre es la culpa del otro, nunca es la culpa nuestra. ¿Y hablaste con Ramírez, con Gastón? Sí, hablé con Gastón, hablé con Juan Martín. ¿Y qué te expresaron ellos como colega, como representante de la cara visible del SADR? Y hablé bien, están apoyándome igual que todos los dirigentes de la liga, así que estamos bien. Bueno, ¿y cuánto tiempo tiene que pasar, si bien ya termina un poco la actividad ahora, pero de tu recuperación para que después vuelvas a tu vida normal, digamos, de entrenar? Veinte días de reposo. Además de la liga poseeña, ¿dirigís en algún otro lugar? Soy árbitro nacional y dirijo los torneos federales cuando me designan.